Y lo veíamos al principio desarticulada una supuesta red de trata de mujeres que operaba en la provincia de Cádiz. Hay dos detenidos acusados de delitos de prostitución y explotación sexual, blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación comenzó en 2020 cuando la policía descubrió una casa en el puerto de Santa María en la que se ejercía la prostitución. En ella vivían jóvenes extranjeras, apenas salían y si lo hacían iban acompañadas por alguno de los detenidos. Otras dos viviendas han sido localizadas en Jerez y Algeciras. Los agentes también se han incautado de 6.000 euros en metálico y una droga que sirve para estimular el deseo sexual. Los detenidos están ahora a la espera de pasar a disposición judicial. Engañadas con que van a dedicarse a ser camareras o a hacer algún trabajo legal y luego una vez que estaban dentro de la vivienda se les informaba de que no existía tal trabajo como camarera y que se iban a dedicar a la prostitución y si no era así les iban a hacer daño a sus familias, sus países de origen, donde ellas no pueden comprobar que realmente esas personas están a salvo.